Te rodillo, te piso, te ruego, te diga Pueden existir en este mundo, pero eres la reina Vas a estar con corona de cristal Y tienen todas las pelas del mar Amor, no llores, mi vida ¿Qué pasó? Yo antes vivía en la calle, como son las cosas Yo entré en mi mente y decía yo algún día tengo que ir a la osquilla donde me encuentro Y yo estuve allá, el hijo me ignoraba, me decía que yo no era la mamá Y en estos momentos que ahorita él me habla, pero por teléfono Pero yo quiero tener a mi hijo conmigo Yo tengo todos los documentos de él Yo a esa señora no le he dado ningún documento de mi hijo Ahora ella quiere agarrarlo para ella Quiere detenerlo, ella quiere que yo le firme un papel Pero yo no puedo hacer esto Porque es mío, es hijo mío Entonces por favor, yo necesito que me ayude No creo porque esa señora me miente Todo lo que el niño hace allá Me miente, no él no hizo esto Pero porque si yo soy la mamá Sí, entonces fuerte Entonces ella sale en un video diciendo que No, yo me quiero quedar con el niño Pero necesito la custodia de la mamá Y la mamá no me quiere firmar un papel Pero yo no puedo firmar ese papel a ella No puedo porque yo no le estoy reolando hijos a ella Gracias Gracias Gracias.